Y ahora he intentado los acordes de Los Ángeles Negros, Yo lo comprendo. Que de mí te cansaste, Que otro amor encontraste, Yo lo comprendo. Porque todo en la vida, Aunque se que la activa, Lo que empieza termina. Y no tengo derecho, De engrillarte a mi bello, Aunque sangre en mi herida. ¿Por qué de marcharte? ¿Para qué complicarte? Yo lo comprendo. Ser feliz en tu anhelo, Y cambiarte de cielo, Yo lo comprendo. Pero todo le explico a mi corazón, Cuando está en las noches tu piel, Tu voz. Y la tierra, No pregunte por qué razón, Tú de mí te alejaste. Pero todo le explico a mi corazón, Y vergüenza de verte con otro amor, Que te dio lo que nunca te diera yo, Que falle como amante. Yo lo comprendo. ¿Cómo le explico a mi corazón cuánto extraño en las noches tu piel tu voz y la tienda pregunte por qué la voz tu de mí te alejaste? ¿Cómo le explico a mi corazón mi vergüenza de verte con otro amor que te dio lo que nunca te diera yo que falle como amante? ¡Gracias!